Hola gente bonita de YouTube Bueno pues estamos aquí con mi amigo Jorge Ramos de Optimus Python Seguramente muchos de ustedes lo conocen Has estado ya en muchos animales ¿verdad? Si mi amigo, ya llevamos tres con esta última No pues que chido, estamos aquí en Monterrey Venimos a visitarlo, a conocer sus instalaciones Y sus impresionantes animales que tiene amigos Así es que pues esperen un video muy muy chido Vamos a comenzar con esto Saludos amigos de Optimus Esta es una hembra léser Es de un complejo que produce animales leucísticos Ejemplares sin melanina en la piel Casi completamente blanco ¿no? Bueno, más bien son completamente blancos Si, de crías algunos presentan un poco de amarillo también Este que tienes aquí tú en la mano Blacky Es un Spark Son compatibles para producir pumas Y otras fases Si pueden ver la diferencia de tonalidad de pieles A ver cuéntanos ¿cuántas pitones bola tienes? Pues dentro de nuestra PIMS manejamos diferentes especies Una de las especies es pitones bola Tenemos proyectos de reproducción con ellas Y pues ahorita tenemos cinco hembras y dos machos No tenemos ahorita tantas como quisiéramos Porque pues siempre hemos enfocado nuestros proyectos de reproducción A especies que en lo personal me gustan mucho más Y pues como pueden ver detrás de mí Pues los encierros grandes para pitones gigantes Que son lo que más me apasiona Exactamente A eso iba Tienes pocas pitones bola Pero es por lo mismo ¿no? De que no es como que tú No es tu fuerte exactamente Sí, claro que me apasionan demasiado Todos los reptiles y todos los animales Pero pues uno ya sabes como criador Tienes que a veces definir proyectos Y pues muchas veces no puedes tener todas las especies O todas las fases que hicieras No y pues imagínate Tener tantos animales de tantas especies Pues estaría un poco complicado Esta es una de mis reticuladas favoritas Por su fase y por su carácter también Aunque ahorita está en muda Esta es una reticulada hembra pipe Muy, muy, muy bonita De nombre le tengo Shifu Aunque es niña Así le tengo Si pueden ver como está en muda Que él tiene los ojos Sí, blanquecinos Todos de lados Pero muy, muy, muy bonita Tengo entendido Tú sácame a lo mejor de la duda El pipe en reticuladas Todas son iguales Todas las pipe Porque en pitón bola puedes sacar este No sé, spider pie Sí No, sí existen en combos De hecho esta que están viendo aquí Es una tiger pipe Pero Sí, el pipe tiende a borrar todo O sea Tú puedes ver una pipe Y una tiger pipe O una motley pipe Y pues Se ven muy, muy similares Lo que incrementa puede ser Las tonalidades de blanco O disminuirlo Existen pites también muy blancas Y muy grises Esta es una genética recesiva Quiere decir que necesitas heterocigotos de pipe O otra pipe pareja Para que puedan expresar esta coloración en sus crías De tal forma que si la pareja no es pipe Solamente van a sacar los heterocigotos Exacto Pero no ha expresado esta coloración Miren qué bonito Esta es una hembra Pitón burmés Albina Muy bonita También la tenemos ¿Ya en reproducción? Sí, pues ya tiene edad Pero pues vamos a ver qué pasa Porque no ha estado muy receptiva Esta no está receptiva Pero miren también Muy dóciles Muy bonitas A mí me gustan Más las burmeses Que las reticuladas ¿En serio? Pero Muchos La mayoría Que les gustan las serpientes grandes Yo veo que las burmeses Como que las ven así de La tengo porque No sé Porque se parece un poco a la retic Pero pues casi todos prefieren mucho más a las retics Sí, la verdad es que La aerodinámica que tienen las reticuladas Su morfología en la cabeza A diferencia de esta Sí, es que estas tienen su cabeza como de flecha ¿No? Bien chistosa y bien gordas Así, no sé Sí, son gordas Pesadas Grasosas Las reticuladas es puro músculo Estás hablando de serpientes arborícolas Semi-arborícolas También semi-ecuáticas Muy Sí, o sea Genéticamente son Sí, muchísimo Más poderosas En la naturaleza Es un depredador Muchísimo Más audaz la reticulada Que una burmes Ahora Ahora sí que pregunta Personal ¿Tú qué opinas? ¿Recomendarías Tener pitones reticuladas A niños? No sé Un niño de 10, 12, 13 años A lo mejor tú las tuviste No lo sé Sí, de hecho Mi primera reticulada Fue a los 11 años Después de ganar un torneo de tenis Y desde entonces Nunca he dejado de tener reticuladas Desde los 11 años Y a los 17 Logré reproducirlas por primera vez Sí lo recomendaría Obviamente para un niño responsable Sí podría Yo lo hice Yo Yo Y cuando todavía no había información Era escaso Sí, sí, claro Era Mucho estar experimentando A ver qué pasaba Y pues con el manejo Y todo Estivas seguramente mordidas Conocer la especie Claro Sí, obviamente Muchas veces Pero ahorita ya con más información Debería evitarse todo eso Sí, claro Y pues con el manejo Y todo Creo que es el momento Exacto Para decir que igual Tú también tienes un canal de YouTube Ah, claro Ahí lo pueden seguir Te aparece como Optimus Python Optimus Python, sí Ahí me pueden buscar Como quiera Igual puedes agregar Sí, claro Ahí va a estar Y para que igual Se vayan a suscribir Esta que tenemos aquí Es una reticulada Ivory Muy, muy bonitas Característico La mancha dorada Aquí en el cuello A pesar de que la gente Dice Que los reticulados Son agresivos Y eso Pues es mentira Sí, tienen como pecas Lo que pasa Es que la gente No los conoce Y no conoce Su comportamiento Y tienen mucha respuesta alimenticia Es lo que pasa Es una especie Que es muy oportunista En estado salvaje Eso quiere decir Que cuando se presenta La oportunidad de comer Come mucho Y cuando no hay comida También puede pasar Muchos periodos Sin comer Entonces Sí, por eso tiene Esa respuesta alimenticia Exacto Yo creo que Bueno, por lo que siempre He notado Siempre he visto Incluso con mi gourmet Digo Tiene un tamaño Mucho, mucho Muy pequeño todavía Pero este Lo importante Es siempre Tener muchísimo cuidado Al sacarla Sí O sea, el punto es Si la sacaste bien Ya es muy raro O muy poco probable Que pase algo malo Claro, exacto Para que ella también De lo que recomendaba O lo que mencionaba Ahorita también El manejo Es súper importante Hacer entender El animal Pues que no es hora De comer También los patrones En los que alimentas Las horas Que les das de comer En qué lugar Les das de comer Habría que hacer una rutina Exacto Lo recomiendas Sí, crear un patrón Con el animal Para que cuando él salga Entienda que pues Está saliendo solamente Para manejo O para ser Bañada en sol O en agua En las tinas Pero no para ser Alimentada afuera Entonces De esa forma Pues Vas creando Cierto patrón En ese pequeño cerebrito Que tienen ahí Son muy inteligentes ¿Verdad? Sí Reconocen muchos estímulos Y muchos patrones Entonces De hecho Está Diagnosticado En varios estudios Como las reticuladas Son las pitones Más inteligentes Y las que más Patrones de reconocimiento Tienen En cuanto A sus Escondites Y sus madrigueras Saben regresar Exactamente De hecho Se me han escapado Y han vuelto a regresar A sus propios encierros Eso está muy Muy cool No, muy chido Sí ¿Esta la has reproducido o no? Este es un macho Y no No lo he reproducido Todavía Pero ya tiene el tamaño ¿No? Sí Ya es de edad reproductora De hecho Este Sí tuvo algunas copulas Ahí Con esa Golden Child Que está ahí Ajá Que incluso ahorita Está ocupada también Con otro machito Exacto Con un Orange Glow Que ativo Y pues A ver qué sale A ver qué sale Tiger Lavender Puso huevos Tenemos ahorita 15 huevos Incubando de ese Qué bonito color Y qué bonito patrón Ese como moradito La banda Es muy muy padre Espérenlos Ese ruido Que se escucha por ahí Al rato Sí Ahorita van a ver Al rato van a ver Este amiguito Que tenemos aquí Es nuestro Bobby Así le pusimos De nombre Bobby ¿Es tranquilo? Sí Nada más que igual Hay que saber Manejarlos Primero tiene que Olerme Él tiene que saber Que soy yo Porque pues también Dicen que tiene Una reacción Muy muy rápida ¿No? Sí Bueno eso Esto escuché Apenas no tiene mucho En un grupo De Whatsapp Esos grupos de Whatsapp De animales Que Hombre Sí Hay muchos que sí Te ayudan bastante Y otros que nada más Son puro cotorreo Nada más para estar Echándose Ahí calabaza Pero Pero en ese que estoy La verdad sí Sí Está chido Sí tiene una respuesta Muy rápida Este De hecho pues Hay que Saber manejarlos bien Y con cuidado Porque pues Aunque Sean de naturaleza Tranquila Estos celodermas Este Poseen glándulas De veneno Entonces pues Si eres alérgico O así Si te puede causar Pues necrosis La mordida Este Y pues Si no También Mucho dolor Adiós brazo Adiós mano Pero muy 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 bonito Elodermas suspectum Mexicano Sí Mexicano O sea Sustecantillo Muy 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 bonito Este es un macho Se puede observar Por su morfología Lo voy a dejar Aquí Solamente ¿Solamente es mascota O piensas reproducir? Este Solamente ahorita Como parte de la colección Sí Como mascota Este Igual Pues me Todo lo registro en la PIMS Y lo doy de alta Pero Pues Pues a ver si después No es ahorita Si no urge Reproducirlo Exactamente Pero pues A ver si después Sale una hembrita Esto está muy bonito Muy bonito Esta es una pitón gourmet Hypo green Muy bonita Es de patrón No quiere Se está regresando Oye pero Qué bonito color tiene Está como doradito Doradito Sí Así se hacen las Hypos green Sin patrón Totalmente Las green Tienen Pues algo de patrón En el cuerpo Pero cuando es Hypo green Desaparece todo el patrón Desaparece algo el patrón Aunque a veces Si se nota un poco Pero pues En el caso De esta hembra Ya no Tiene Ahí buen tamaño Estas serpientes Son asiáticas Como las reticuladas Pertenecen a la misma familia Que es pitónide De hecho hicimos Cruzas híbridas Entre Estas especies Pero Pues no se nos dieron Muy bien Porque pues Es muy difícil Lograrlo Porque existen Muchas barreras De vigor híbrido Barreras de impedimento Para que pues Una especie O los gametos Se puedan unir Entonces Pues el índice O el porcentaje De éxito reproductivo Y fertilidad Cuando haces híbridos Es muchísimo menor Al de Hacer una cruza Entre una misma especie ¿Si te vivieron algunas? No Ni una Ni un huevo O sea Todos los huevos Fueron infértiles En la cruza híbrida Es muy muy difícil Lograr una cruza híbrida Entonces pues Y al ser híbrido Que Bueno ¿Tú has visto Algunas híbridas? Nunca he visto Una en persona Pero si he visto Documentado En fotografías Y pues Están muy muy locas Este Pues es completamente Una Si otra serpiente Diferente ¿No? Completamente Este Muy padre Esta es Esta es nuestra hembra Más grande La apodamos Big Mama ¿Su cabeza dónde está? ¿Está allá? Sí Ya la vi Muy muy grande Su encierro nuevo Lo estamos construyendo Acá Ahorita se lo vamos a mostrar Porque este encierro Esa cuánto tiempo tiene contigo Es que ya afuera de aquí Nueve años Ya afuera de aquí Sí Sí se ve impresionante Las reticuladas viven Más o menos como 30 ¿No? Algo así ¿Tengo entendido? Sí como 25 Yo también tengo Entonces todavía Todavía podría crecer Sí Todavía podría crecer Sí Yo creo que un metro más O sí Incluso he notado Que cuando las reproduces Muchas veces Se les atrasa el crecimiento No Yo creo que Se les asimera Como que te da un poco El metabolismo De darles un empujón más Y mientras más grande Más huevos No necesariamente ¿No? No De hecho El tamaño Está directamente Proporcional al huevo Una reticulada muy grande Pone huevos muy grandes Y una reticulada pequeña Pone huevos pequeños Entonces Oh ya 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 No necesariamente Está relacionado Pero Sí Por lo general Una grande Sí puede arrojar Un poco más de huevos Puede generar Un poco más de folículos Porque pues El vientre es más grande Pero Aún así No No está directamente Proporcional Depende mucho La alimentación Los cuidados Que les tengas Vale Pues enséñanos Su terrario A ver ¿Cómo lo estás diciendo? Vamos acá Vamos a ver otro cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!